Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden, y como ya dije el otro día, he completado hasta me tenía que completar hoy, porque había que repetir la mazmorra de Yukiko, y eso, así que nada, pues estamos en Twitch y esas cosas, y puedo hacer así, chat, uuuuuh, hostia, porque se ha movido eso para abajo, me cago en, estupendo, ups, da igual, no se ha visto, no se ha notado absolutamente nada, no lo he arreglado sobre la marcha, vale, el caso es que, he creado una tercera partida guardada, donde ha avanzado más, pero el caso es que ayer me salté dos cosas medianamente importantes, así que voy a volver a cargar la segunda partida y luego volveré para acá, pone que he tardado tres horas en farmear, pero en realidad fue menos, lo que pasa es que lo dejé, la consola encendía mientras me fui a cenar y todo eso, o sea que, una hora o por ahí así no hice nada, pero, el caso es que, voy a cargar la segunda partida porque justo pasaban dos cosas importantes, lo primero, bueno, las dos cosas están aquí, hay que ir a la sala terciopelo, porque justo cuando lo dejé otro día pasaba esto, y evidentemente fusioné personas e hice de todo el otro día, algo es diferente a lo usual, No ves a Igor, ni a Magri por ninguna parte, ni a Magri Oh, esto parece una tontería, pero es relativamente importante Aparte me muero Disculpa, ¿tienes algún asunto importante aquí? Como puedes ver, mi maestro está ahora mismo fuera Si tus asuntos no son importantes, me... lamento decirte, lamento pedirte que vuelvas más tarde No, eso no valdrá Esta habitación está unida estrechamente a tu destino Nada aquí ocurre sin un motivo Tiene que haber algún significado en nuestro encuentro aquí a solas Bienvenido a la sala terciopelo Yo soy Margaret Soy la que controla el poder, la que domina, la que tiene control sobre el poder Invitado aquí después de la repentina desaparición de mi predecesora Esto es... No sé si es un añadido en el Golden o qué es, pero esa frase es curiosa Elizabeth No es que según la sala Aunque sí, según la sala te aparecen unos invitados u otros Pero no es que Igor haya dicho Elizabeth, o sea, perdón, Margaret, para este mejor tú Sino que Elizabeth se ha pirado Lo cual conociendo a Elizabeth del Persona 3 tampoco es de extrañar muchísimo Pero es que en el arena dicen algo de eso Entonces supongo que lo harán por eso Puede que seas la primera persona que haya sido bienvenida aquí por alguien que no sea mi maestro La sala terciopelo es inseparable del corazón de su invitado La forma de esta habitación y sus residentes son seleccionados por mi maestro Basados... Basándose en el número de... Invitados y su destino Y nuestro destino es un coche Deberíamos... Deberíamos chatear, hablar Creo que es lo que... Se espera que haga Estúpido móvil Porque siempre Una pequeña sonrisa Aparece En la cara de Margaret Sus ojos tienen Un atisbo De gentileza en ellos No como una... No como su mirada normal Aunque honestamente yo la veo igual Pero ok Sientes un pequeño vínculo formándose entre tú y Margaret Que es de lo que se trata Esto Enlace social Pero también decir Elizabeth Se ha ido por ahí de parrande Y no ha vuelto Ya tres semanas fuera Y no sabemos dónde está Pensamos llamar a la policía De la dimensión esta paralela Porque esto no es normal Pero bueno Tú eres yo Yo soy tú Nuevo vínculo De la emperatriz Ahora sí Y el enlace social de esta Son los de fusionar personas Que tenía Elizabeth En su movida Se fue a comprar tabaco Y no volvió Vale Tienes el enlace social Más experiencia Para fusionar personas De ese tipo Parece que ya tienes bastantes enlaces sociales Encuentros recurrentes Palabras recurrentes Al profundizar en tu entendimiento Entre vosotros Entre tú con las otras personas Vuestros vínculos Se refuerzan Pero algunas veces El corazón Es El corazón Se agita O el corazón Se Altera más Por una simple acción Que por un millar de palabras Lo entiendes Para nada Más o menos O en realidad no Estás hablando En chino Japonés Que en realidad sí Porque sois japoneses Todos aquí Pero bueno La manipuladora El tarot El tarot Es mentira Todo de todas formas O sea que Qué más da Pero bueno Si tenemos Si nos ha tocado el este El Tenemos la arcana Del perro flauta Que se puede esperar De nosotros también O sea Honestamente Porque es un perro flauta El dibujico Eh Sí No veo por qué no Hmm El encuentro de hoy Puede ser clasificado Como una Como esa simple acción Lo he decidido El hilo Del destino Que sigues En Vuélveme con él También Si Si te va ese rollo Tal vez Un nuevo vínculo Nacerá de él Hay algo que te Hay algo que quiero saber Tú eres el primer Y tú eres el primer invitado Que he dado la bienvenida aquí Y según el trailer del 5 El último Pero bueno A la luz Del encuentro de hoy Con mi maestro ausente Hmm Creo Que somos especiales Uno para el otro No vea ¿Por qué no? Margaret te está sonriendo Para fiarse Quiero saber más sobre ti Primero Tendría que Me gustaría que Me mostraras Tu rara Habilidad De la persona Déjame ver Muéstrame un Y pon Datara Una persona Que conozca su cucaja Me pide hacer fusiones especiales Básicamente El corazón Es Más El corazón Se Altera más Por una simple acción Que por un millar de palabras O ya te habías olvidado Ha Entonces ya tengo algo A lo que esperar Te deseo Bien Entonces Y si vuelvo a entrar Por cierto Hay otro evento más Que me salte Es justo ahí A la vez los dos Me parece que hacía falta Inteligencia Para la relación Para la relación Con Margaret Y como subí dos niveles Creo que debe ser Por eso por lo que me salió El evento Bienvenido a la sala Terciopelo Y ahora lo que falta Es Marie solo Es que la gente Acerca esa de los huevos Algo es distinto Marie No está por ninguna parte Se está buscando a Marie La he enviado A hacer un recao Tendría que volver pronto ¿Un recao? ¿Dónde la has mandado? ¿Dónde la has mandado? Dejar a Marie solo Por ahí por la calle Seguro que le pega fuego Algo Que no conoce el mundo Ni nada Ande la has mandado a Marie solo Ande la has metido Ah, por favor No te preocupes Este recado es Por supuesto Solamente Eh Importante Para aquellos que residen En la Sala Terciopelo Nunca Nunca La dejaría Deambular Por Tu mundo Libremente A ella sola Eso es bueno Saberlo Pero Hay una pieza de papel Un trozo de papel En el suelo Oh ¿Qué es eso? Lo ha tenido que Se lo ha tenido que caer Ja, ja, ja Parece que el trozo de papel Pertenece a Marie Notas que hay algo escrito en él Tal vez deberías devolvérselo ¡Guau! ¡Espera! ¡No! Marie Eh María alocadamente Coge el trozo de papel Y lo aleja de ti ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decir? ¿Qué estás haciendo? ¿Has mirado? No, no he mirado Tal vez lo he hecho Muéstramelo, por favor No No he mirado Tal vez lo he hecho Oh Muéstramelo, por favor Venga ¿Y qué si lo he hecho? ¿Eh? ¿Me vas a Matar con tus superpoderes De Residente De la sala terciopelo Porque a lo mejor Es posible que es una cosa Que exista Vamos Está ahora mismo Entre no y tal vez Moneda al aire No, no lo he mirado Ah ¿No lo has mirado? ¿En serio? Entonces Eso está bien Marie parece aliviada Simplemente Olvida que esto ha ocurrido Todo ello Te estoy notizando ahora Duerme Duerme No has visto nada Ahora despierta Es una reacción Interesante Lo que había en el papel Era realmente tan embarazoso Disculpanos ahora otra vez Bienvenidos a la terciopelo Bienvenido y una mierda Eso ha estado cerca Marie vuelve A su asiento Y se pone Jugueter con los dedicos Inquieta Bien Ahora El caso es que Bueno Esto ya lo he hecho Fuera de cámara Ahora mismo estoy en la partida Guardada Antes de farmear Lo que hice aquí Fue fusionar personas Y pues me metí aquí A ver todas las mamarrachadas Estas Y todo eso Vamos a Cargar Cargar la partida De verdad La que está más adelantada Después de haber farmeado Y haber llegado Al final de la mazmorra Pero me salí Para fusionar personas Y todo eso Además No tengo una mierda De magia Lo bueno es que Me he pasado toda la mazmorra Sin usar magia O sea Sin usar objetos De curación de magia De hecho Dentro de la mazmorra He conseguido varios Soul drops Y Fnus souls Y cosas de esas O sea que estoy Mejor que en PC De magia realmente Ahora Ah bueno Marie por cierto Te recuerda aquí Ah esto es lo de los rescates Lo puse a usar porque si Eh ¿Dónde estaba esto? Las peticiones de Marie De Margaret Perdón Quiere ver Y pond a Tara Con su cucaja Lo he dejado ahí No he hecho nada No he hecho la fusión Pero los ingredientes Los tengo A base de Hacer el moñas Por las fortalezas Y todo eso Por cierto Antes tenía hueco Para 6 personas Ahora tengo para 8 Por subir de nivel Y mirad a quien Tenemos por aquí Me dan como 300.000 opciones Para crearlo Y esto va a ser importante Crearlo después Porque Jaffros Y Jaffros Mola cojones Pero voy a ponerlo Por nivel Y pond a Tara También tengo varias combinaciones Para crearlo Pero tiene que crearlo Con su cucaja Y tenía alguien Con su cucaja Pero no me acuerdo Cual era Silf Silf ¿Tienes su cucaja? Sí Ahí Lo malo es que Arcángel es una persona Bastante buena Lo está usando bastante ¿Cuánta magia tienes? Muy poca Y pond a Tara De los huevos Pero tienes Maragi Lo cual es bueno No puedo hacer Querer de media Lo cual es Una buena opción ¿Hay alguien más Que utilice a Silf En la fusión? Sí Silf y Lilim Uh Esta pues es interesante Tengo esquivar hielo Lo cual puede ser bueno Aunque no me afecte Especialmente Creo que esta combinación Podría ser buena Aunque espérate Ya que voy a crear también Jack Frost Tengo nivel 17 Lo justo para hacer Aipondatara He farmeado justo Para poder hacer Aipondatara Para poder cumplir La petición de Margaret Quiero ver si hay Alguna combinación De Jack Frost Así interesante Tengo por ahí a Silf Pero Silf no lo quiero usar Tengo Silf con Natataisi Tengo Arcángel Con otra gente Bien Pues utilizar el de Arcángel Uh Arcángel y Lilim Estos dos personas Son buenas Todas Tendría muchas Polleces Para ponerle aquí Ah Tiene 14 de magia Me gusta Y va a aprender Ice Boost ¿Y cuánto nivel tengo? 3 Buen trabajo Al subir el enlace social De Yosuke Pero necesito A Jack Frost Y me gustaría Un Jack Frost Combinado de estos dos Que son mis dos mejores Personas ahora mismo Porque ya digo He fusionado fuera de cámara Sobrevivir a la oscuridad Es una tontería No la afecta especialmente Pero puedo conseguir Garu Tío Y Aji No voy a poder heredar Es la única lástima Pero bueno Sería débil al fuego Lo cual es una pequeña debilidad Pero Me gustaría esta fusión Y no hay ninguna fusión De Ipondatara Que no me utilice Arcángel o Asilf O Asilf O Alilin Quiero decir Joder No No que consiga Usar Asilf Maldita sea Quien tiene Menos Habilidades Tu tienes Garu Y Tío Y Lilin Que tiene Tío y Garu También O sea que me da igual Realmente Tengo esquivar hielo Pero soy fuerte al hielo Eso me da igual Así que imagino Que el sacrificio Que menos me va a doler Va a ser Sacrificar a Lilin Vale Ya está Lo puedo recomprar Pero dinero Y el dinero Va a ser un problema Y voy a explicar Ahora mismo Por qué Porque me lo he dejado aposta Bien Vamos a crear Hipondatara Y le voy a meter Aji Garu y Tío También Voy a hacer Una persona Que tenga prácticamente Todo Esquivar hielo El hielo No me afecta especialmente Pero tal vez Sería una buena opción También puedo aumentar Ataque O aumentar evasión Aumentar evasión Es bueno Pero aumentar ataque Yo creo que va a ser mejor Sobre todo para el jefe Que nos espera Así que esto Es una cosa Decente Una Espera Espera ¿Cuánto ataque tienes? Tienes bastante ataque Ah Mi persona con ataques físicos Es la otra Tengo que hacer que aprenda Sukukaja ¿Qué cojones estoy diciendo? Si lo he hecho aposta Para esto No me hagáis caso Por amor de Dios Sukukaja Si he hecho esto Aposta Madrita sea Se me olvidan las cosas No falles la fusión Gracias Soy Pondatara Tendrás que mostrarme Tu determinación La Arcana del ermitaño Sube de nivel A la persona Y te llena De determinación Definitivamente Y no va a aprender Nada Pero no importa Y pondatara Bla 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 Ahora Ya la tengo Vamos a hablar con Como se llame Aunque a lo mejor Me la tengo que equipar Siempre me equivoco Margaret Tengo que entrar y salir Tengo que entrar y salir Margaret Tengo lo que me pediste Margaret Bienvenidas a Terciopelo Oh Una hipondatara Con Sukukaja Veo que has completado Con éxito La petición Es Nivelada Flexible Y muscular Esprendido Has hecho un buen Trabajo aquí De verdad Que eres uno Con el potencial Infinito Ahora todavía Tengo más curiosidad Sobre ti Margaret Está sonriendo Gentilmente Te has vuelto Un poco más Íntimo con Margaret Y lo bueno Es que esto No avanza El día Así que he subido Gratis El enlace social Lo cual es Relativamente bueno Entonces para mi Próxima petición Y puedes hacerlas Todas seguidas Si vienes al final Del juego Prácticamente Con todo Con nivel Chorro Cientos mil Y personas A casco porro Y dinero Para fusionar Puedes hacer todas Las fusiones De una Y subir El enlace social De una Pero lo iremos Haciendo poco a poco Mientras podamos Tráeme a matador Con la habilidad Mahama Vale Sé que si alguien Lo puede hacer Si alguien puede hacer Esto para mi Eres tú Espero con ansia Tú retorno También soy el único Tonto que puede fusionar Personas aquí Así que me he salido Sin querer Pero para matador No tengo nivel Me parece Vamos sin embargo A fusionar Un delicioso Jack Frost Ya que estamos ¿Qué combinación Tengo por ahí? Buena Oh Tengo Valkiria Y Orobas Esto sería un ataque físico No me interesa especialmente Arcángel con alguien Sería una buena idea Arcángel con ¿Cómo se llame? Ah Esto es Veneno Toque venenoso Tengo Hama por aquí Cío Media Y Garu Puedo aprender tres Serán esas tres Supongo Porque me interesa Que tenga Variedad Y tengo Mabufu Lo cual está bien Me gustaría que subiera Nivel 18 Pero no estoy seguro Si subirá Si Son las únicas Tengo ataques físicos Con esta persona La cual sería bueno Para una fusión física Tengo alguna otra Combinación interesante Valkiria Este físico Y El chiquillo este También O sea que Ninguna combinación interesante Y el caballo Que es de la arcana de Yosuke Lo cual a lo mejor Me lo debería reservar Para subir la arcana Mejor de Yosuke Y este para el chariot Para Chie Creo que voy a seguir Mi plan inicial Arcángel Que tengo elementos Y todo esto Garu Cío Y Hostia Doblefangs Perderlo es una putada Puedo volver a invocar Arcángel Pero para hacerme Una persona física Doblefangs Es muy bueno Porque son dos golpes físicos Tengo que ver Si puedo hacer Alguna persona física Me duele Y media Pero tal vez voy a tener Que volver a invocar A Arcángel Una persona física Con ataque doble Es buena cosa Pero Jack Frost Es obligatorio tenerlo Porque es Jack Frost Soy Jack Frost Jijijojo Encanto de conocerte Jijijojo La arcana del mago Está guay Y todo eso Súbeme dos niveles Súbeme dos niveles Bien Ice Boost Es buena cosa Tenerla ya Y luego aprender Bufula Si consiguiera Bufula Sería interesante También ¿Qué nivel me pedía Para Bufula? Creo que 19 Un nivel más Bien ¿Qué más podemos hacer? Porque por nivel Puedo hacer Mira Matador necesita Nivel 24 Eso lo tengo que hacer Para la próxima Y necesito a Jack Bueno Necesito a las personas En general También puedo crear King Frost También con nivel 22 Será lo siguiente Y aquí tengo De nivel 17 O menos Para hacer fusiones Ya que estamos Puedo hacer a Oberon Porque Oberon No lo he tenido nunca Oberon es Es medio físico Y medio mágico Tiene un nulo Puedo hacer que aprenda Aji Y puedo hacer que aprenda El ataque histérico Este Que hace que la gente Se enfade Berith Uh Este es físico Lástima Que no voy a No tengo ningún Es físico Y de fuego Anzu Oh Este es Una buena combinación Esta es una Combinación decente Tiene que haberle puesto Ataques físicos A este Me arrepiento de ver Que la hipondatara Como lo he creado Pero necesitaba El suco Decisiones Que hace Balzac Rabia Para el jefe Que me voy a enfrentar No va a valer Para nada Es que El siguiente jefe El semi jefe Que me toca Es complicado Si Como se llame Ah la cabra La cabra La cabra La cabra La puta de la cabra No está mal No está mal Pero no Ah mierda No puedo hacer a la mitama Tengo poco nivel Hay alguna combinación Que pueda hacer Con las personas Que me sobren Valkiria Y alguien Valkiria y gold Me puede hacer a Berith Que ya lo he visto antes Ya es mejor Que lo que tengo Voy a hacer que aprenda El ataque físico Y ya está O Quitar defensa A lo mejor Puede ser bueno esto Porque con chie Puedo subir ataque Con el prota Puedo bajar defensa Y a lo mejor Puedo tirar a físico Me caguen ¿Qué has hecho? ¿Tú otra vez? ¿Sea posible? Me temo que no ha salido Como esperábamos No si ya Ovarion Si ya te conozco yo a ti Estúpido Ovarion ¿Tú otra vez? Sabes que tienes Menos fuerza Que un peo ¿No? Y no vas a quitar Una mierda A ver si te puedo fusionar Con alguien Mamarracho ¿Será posible? No se va a cansar Estúpido Ovarion Bien Ovarion Fusionate con alguien Por amor de Dios Con Japhro Podría hacer a la cabra Con Ipondatara Puedo hacer a una persona Que no tengo nivel Ni de coña Ni siquiera te puedo fusionar Bien con nadie Estúpido Ovarion La hemos liado Parda Tal vez si Invoco a Arcángel Pueda fusionarlo Con Ovarion Para hacer algo interesante Pero imagino que el resultado Tendrá más nivel Del que quiero Bueno Esto ha sido un fracaso Tengo dos personas Válidas Porque tengo Ice Boost Y entonces con el hielo Puedo hacer bastantes cositas Y ahora El momento de la verdad Y voy a guardar otra vez Solo porque si Ya puedo guardar En esta partida guardada No pasa nada Por el caso Que necesito dinero Por cierto He conseguido 33.228 Farmeando en la mazmorra Y fijaros Cuanto SP me queda El protagonista Apenas nada Chie Yukiko Con muy poca SP Y Yosuke Apenas ha hecho nada Con el SP Lo he utilizado físico Por algún motivo Con su arma nueva Quita más Zorrete Dame una hoja Para curarme Parece que necesitas 21.615 yenes Para curarte Todo el SP Traca atrás El zorro saca Una hoja misteriosa Has recuperado el SP De todo el mundo Lo cual es bueno Pero Porto Bueno Ya utilizaré los Snoop Souls Y todo esto Para dentro de la mazmorra siguiente Pero es Más judío El zorro Que la hostia Por eso hay que hacer Su enlace social urgente Porque me cago en to No cobra na Sabes Es carismo Todo Y La cosa es que Como he guardado antes Dejarme Mirar a ver Que resultado Me saldría Ya que estoy Voy a Registrar Todas las cosas De registrar Si saco Al Arcángel Porque Arcángel Ha sido una buena persona Y me he ido pasando Todo a la mazmorra Con Arcángel Porque tiene Ataques físicos Y esas cosas Arcángel 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 Y la fusión en que resultaría 4000 Me lo puedo permitir Pero el dinero Ya está Bajo mínimos ¿Qué pasa si te fusionas Con el mamarracho Que ha salido así De la nada? Arcángel Y ovarión Me hacen allá Frost ¿Te lo puedes tú de creer? Con cosas físicas No quiero eso Arcángel ¿Puedes fusionarte Con alguien Para hacer algo bueno Con Orobas Puedo hacer a Titán Y Titán Ah Titán no es tan físico Como me esperaba Es débil al hielo Pero tengo esquivar hielo Dentro de un nivel Que va a subir seguro Dos niveles Mierda Entonces ya no sube Puedo hacer que aprenda Agile Puedo hacer que aprenda Cosas físicas Pero no es tan físico Esto No Es Una buena idea Esto es una pérdida ¿Con alguien más? No No Así que Esto No lo he hecho No me he gastado 4000 para nada Quería ver si podía sacar Una combinación buena Para físico Pero Tendré que volver Cuando esté a medio De la más siguiente Mazmorra para ello Lo cual El jefe este Me va a costar un poquito Pero bueno Vamos a cargar No he comprado a la persona Quería investigar Si podía hacer alguna fusión buena más Pero ya está Ya dejamos de fusionar Que siempre mola Perder el tiempo Fusionando a cascoporro Chie Llévanos Al castillo otra vez Prefería no hacerlo Pero bueno Ovarion Siempre toca Ups Como iba diciendo Vamos a volver Perder Porque se me ha olvidado curarme Esta otra vez Porque guardia antes de curarme Zorro ¿Cómo te gusta el dinero? Te voy a pagar dos veces Nada más que por eso Venga Ahora sí podemos ir Ahora Yukiko Va a ser la que me lleve Lleva al castillo No quiero ir realmente para allá Pero si tú lo dices No ha pasado nada Ha sido una falsa alarma Vale Ahora estamos listos Y por listos que decir Ni de coña Al piso número 8 Que es el último piso Bien Conectarse al Network Esto del SOS por cierto Que aparece aquí Que ya dije que no lo iba a usar Lo he ido usando cuando estaba farmeando Porque por qué no Esto de aquí Sirve para enviar señales No puedes moverte cuando aparece esto Lo cual es un porculo Y en el siguiente combate Si la gente le toca una movida Que hay por aquí arriba Que te aparece A ver Me voy a esperar un minuto A ver un segundico A ver si aparece alguien Pidiendo ayuda Pero esto es que Cuando empieza el combate Te dan 5 de vida Y 5 de SP O algo así Por cada persona que te ayuda Te puede ayudar más de una Pero aquí no ayuda Ni Dios nunca O sea que honestamente No vale para casi nada Pero bueno Y no me va a pedir ayudar a nadie A lo mejor estoy jugando Una hora un poco extraña A lo mejor ya nadie juega A la PS Vita También es otra posibilidad Vamos a entrar Al jefe Pero antes ¿Quién cojones Tengo equipado? ¡Ayafros! Me parece bien Me parece una buena idea Sí Va a ser la mejor idea Ir a hielo Yo creo Siento una sombra dentro ¿Estás listo Sensei? Esa opción casi no la utiliza nadie A veces sí que te contesta alguien Pero muy rara vez No creo que ni la llegue a mostrar nunca Hagámoslo Sensei Vamos para allá Por esto es una sombra normal Pero grande Y es bastante cabrona Ah mira Pues sí que me ayuda alguien No estás solo Pues ya lo he mostrado No lo voy a dar nunca más a eso Y me recuperan 5 de vida aproximadamente Y 5 de SP aproximadamente El caso es que como estoy perfecto No hace falta Bien Se cubre del fuego Lo que pasa es que me parece que el fuego No le afecta para empezar O sea que a quién le importa Bien Vamos a probar elementos Buen trabajo Skill Podría empezar a hacer buffus ya Lo malo es que tengo que hacer ma buffu Podría quitar la resistencia al hielo Pero creo que no resiste el hielo este No me acuerdo Sí durante el farm me ayuda gente Pero al fin y al cabo Iba que siempre ataques físicos Porque gasté la SP enseguida Vale Al jefe lo he visto Ya antes Podría hacerle aji Pero absorbe aji Además se acaba de cubrir de aji Así que voy a utilizar a Yukiko Para curar generalmente Y ahora Con Chie Probablemente le meta crítico Y le meta físico Y le meta más fuerza de ataque Y voy a ir a físico Con ella Lo malo es que este tío quita un huevo Y me acabo de acordar de una cosa Tengo Tengo por ahí Algún Escudo diamante Así que voy a usarlo Para que me quite menos vida Porque quita bastante plan físico Y mientras sigamos a ma buffu Aunque tengo que gastar el doble Prácticamente de SP Por nada Pero es que no tengo buffu normal Lo cual es un poquito malo En esta situación Y Yukiko a curar Porque el fuego no le afecta Igual que el viento no afecta con Yosuke O sea que tengo a dos del equipo Haciendo el monger Tengo más ataque Pues chida físico No toques Las cosas de tocar Vale ¿Y tú qué vamos a hacer contigo? Honestamente ¿Qué objetos tengo por ahí? Tengo 100 de daño no elemental Tengo recuperar SP Tengo recuperar vida Porque con Yosuke O voy a ataques normalitos Porque el viento tampoco le afecta O a objetos Así que me parece que Aunque sea un poco Desperdicio Voy a tirarle Voy a tirarle los objetos El jefe es durillo Y aunque tenga nivel 17 No tengo mucho mucho nivel Pensar que tenía que haber acabado Con nivel 15 La primera ronda Y luego haberme subido Todos los pisos otra vez O sea que No voy súper súper bien De nivel de todas formas Pero Ya afrosco una tontería De quita de 100 en 100 Lo cual me gusta Y tengo media con Con Yukiko Así que puedo curar así Al grupo más menos Y ahora sí Skullcracker Venga Si le hiciera un crítico Me gustaría Au Eh ya que estoy Voy a utilizar el cubo de hielo 50 de daño Más que lo que lo voy a quitar físicamente Ojalá hubiera aprendido Bufula con Jack Frost Porque entonces Este me lo follaba O vivo Pero no va Del todo mal la cosa Tengo Poca vida Con unos cuantos Voy a seguir haciendo media Que este tío Me puede Si me hace crítico así De folla Me puede matar de una Desgraciado Yo creo que nivel tiene No tengo ni puñetera idea Skullcracker Sigamos 40 Puede ser Esto es malo Es lo que tiene el juego este Bien Random La vida es la verdad Y bla 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 Te has muerto Jódete Joder La mierda Esa quita demasiado No me habéis ayudado bien Gente al azar de internet Ese ha sido el problema Lo tenía Encarado todo Y ya está Ha sido un poco al azar eso Es la puta Que te maten al porta Y se acaba el juego De verdad No tengo nadie Con resistencia físico Debería ser una buena idea Sabes que Vamos a hacer Me voy a guardar Para un poco después El escudo diamante Lo que voy a hacer Voy a ponerle Es posible que has fallado De verdad Voy a ponerle Tengo un escudo físico Voy a ponerme el escudo físico En el protagonista Para que no ocurra eso Y ya está De hecho voy a usarlo Ahora tampoco Tengo nada mejor Que hacer con esta Tengo dos escudos físicos Mejor Me curo en salud Si me saliera un crítico O algo también Me ha enfadado La curandera Te lo puedes creer Tengo No tengo Tengo día por lo menos No le voy a poder quitar la furia Eso es ligeramente malo Yukiko No estamos para esas cosas Ahora mismo Tengo Mepatra Creo que Mepatra Es lo que quita la furia Podría haberlo usado Vuelta abajo Mientras Yo a lo mío Ese ataque puede dar Tres veces Y claro No falla Chie Tú quitas un poco menos Encárgate tú De revivir A por él Buen trabajo ¿Cuántas cosas de revivir Tengo? Tres Eso está bien Me cago en Tengo que utilizar El escudo ya Diamante Deja de hacer La cosa esa Bien Yukiko Tenemos que hablar Seriamente tú y yo Esto pinta bien Por supuesto No tengo revivir No tengo ningún otro objeto Para revivir A que no No Pues chie El otro no quita vida Ahora mismo Maravilloso Maravilloso Todo está saliendo A pedir de Milhouse No mates Hostia Que fue ya Eh ¿Quién quiere Un escudo de diamante? Y... Ve Tengo que hacer media Estoy obligado Esto no pinta Estupendamente bien Mi otra opción Sería continuar Haciendo la otra Mazmorra Y volver después Es un poco Cobardita Tengo que volver Después al Al rey este De los huevos Pero bueno Lo que sí que voy a hacer Es otro escudo físico Al prota Es una lástima Porque lo puedo matar Pero es que me mata De una a veces De folla Y me toca los huevos Ahora tengo por lo menos Un escudo físico No A mí no me va a matar Pero al resto No me esquives Y luego saben Y luego saben esas cosas Nadie sabe cómo Bueno ¿Qué más da? Estúpido rey De las Plingers Es verdad Media Ah Estamos decentes Ahora La cosa va bien Aún se puede hacer Me pregunto Si le rompo La... Voy a intentar Hacer Ice Break Ahora ya no tengo la defensa Lo cual me viene mal Pero aún puedo matarlo De folla Y que se joda Josuke Tengo algún otro objeto Que me merezca la pena No Tengo para hacer Mudón Que a un jefe No lo puede matar Podría hacer la bomba elemental Pero debería curar a Chie ¿Sabes qué? Vamos a arriesgarnos A ver si puedo matar Al mamarracho este Que no le queda Tanta, tanta vida Ice Break A ver qué ocurre A ver si le pudiera Hacer críticos Pero lo dudo Y adiós Uh Esta está ayuda todavía Chie va a morir Sin duda Media Se puede hacer de folla Si vencía al jefe Yukiko de folla Las cosas de folla Funcionan forever Te puede hacer ataque débil Nunca lo sabremos Adiós Yukiko Pues YOLO No ataca al protagonista Que tiene lo de Devolver el ataque físico Ni una vez ahora No, no le puedo hacer Lo que pensaba Bueno Estaba claro Poder del prota Por el poder del protagonista Deja de esquivarme Coyeja Y a ti solo te pegas una vez No tres Maravilloso Será posible que se ha quedado con Na Esto quita lo que le apetece Estupendo Bien Vámonos Vámonos a la mazmorra de Kanji Como iba diciendo Definitivamente era mi plan Desde el principio Y voy a gastar un Gojo M Aposta para esto Me cago en Los Gojo M Acaban sobrando Esto no ha funcionado A lo mejor Tanto como me esperaba Podría haber vuelto a un punto de guardado Pero va Que le den Si total Los Gojo M Los regalan Con los cromos Creo que tiene Nivel 18 Yukiko O algo así No lo sé Los gojos